La barba me la dejé porque a mí me gusta, no me la dejé por cábalas, no me la dejé hasta que no descendiéramos, no me la voy a dejar hasta que se salga campeón. El día que me la quite será porque quiero o porque ya no me aguanta más en casa con esta barba.